Gracias y estamos de vuelta para continuar en este super especial de Rumbo a la Fama, Juanita Burbano. Imagínense nomás tener a una estrella, la más grande de América, aquí en Rumbo a la Fama, entregándoles lo mejor de esas canciones, aquellas melodías con historia para todos ustedes, amables televidentes. Por favor, palmas para Juanita Burbano, la estrella de América. Música Yo por ti, por como de tu horror me voy a escapar, yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré. Música Pero si un día tú me llegas a traicionar, te juro por esta cruz no te he de perdonar. Y para mí serás harina de un oro con mal, si tú me haces un mal, te pago con un mal. Música Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer, sufriré, lloraré, pero no te buscaré, sufriré, lloraré, pero no me humilderé. Música Por nada del mundo te olvidaré, por nada del mundo te dejaré, porque en verdad te quiero. Música 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 Música